Atentos Suéltame dolor, no quiero perder más lágrimas por eso Y es que necesito ya borrar sus huellas y me queda poca dignidad y honor Suéltame dolor, sabes que su Dios me dejó viendo estrellas Y que mi anestesia se da en las botellas y las copas llenas de duro licor Ay dolor, ya me estás matando, adorarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando, adorarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Suéltame dolor Suéltame dolor Y que necesito ya borrar sus huellas y me queda poca dignidad y honor Suéltame dolor, sabes que su Dios me dejó viendo estrellas Y que mi anestesia se da en las botellas y las copas llenas de duro licor Ay dolor, ya me estás matando, adorarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando, adorarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré curando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor Ay dolor, ya me estás matando, ayúdame a olvidarla, suéltame dolor